Bueno, che, vamos a una buena noticia porque después de tanto bregar, el Consejo Deliberante va a sesionar el jueves, tengo entendido. Ayer trabajaron dos comisiones, legislación, salud. El concejal Flavio Álvarez estuvo presente en las dos que se movieron ayer. ¿Cómo le va, concejal? Buen mediodía. ¿Cómo está usted? Buen mediodía, espero que anden bien, Claudio. Y como decías, por fin llegó este momento, el cual tanto insistimos hace meses de la apertura, de la vuelta a sesiones. Y va a ser en el día de mañana, a las 10 de la mañana, a través de la vía remota, esto por internet. Así que, bueno, mañana volvemos a sesionar. Bien, ¿en principio va a ser todo de forma virtual o va a haber en el Consejo Deliberante algo de concejales que trabajen presencialmente? Sí, como la última vez va a estar, bueno, la nueva presidenta y van a estar dos o tres concejales presidentes del bloque. En mi caso particular, preferí desde casa, porque el salón de comisiones es muy chico y ya con los empleados administrativos, para no poner en riesgo a nadie, preferí quedarme en casa teniendo la opción de poder haber estado hoy en el recinto. Pero bueno, lo importante es que podemos volver a sesionar, que era lo que tanto reclamamos y deseamos. Bien, legislación y salud fueron las comisiones que trabajaron ayer. ¿Qué tal el clima entre sus pares? Digo, ¿había clima de armonía? ¿Cómo fue? No, la verdad que los expedientes que trajeron a las dos comisiones fueron por decisión de la presidencia. Lo que se planteó es que la próxima vez podamos tener un poco más de diálogo para poder traer todos los expedientes que tenemos. Claro, muchos expedientes nuestros para tratar y que son de importancia y de relevancia, que no fueron tratados. Pero bueno, como no eran de relevancia los expedientes, no se llegó a una discusión. Pero el clima, a ver, normal, tranquilo y no hubo mucho que discutir. ¿Nota la mano, la presencia del Ejecutivo en el Consejo Deliberante, como lo fue hasta anteriormente, con el presidente anterior? ¿O puede haber, digo, si hay algún tipo de esperanza de que el Consejo Deliberante de hoy, representando en la presidencia la concejal Pombo, pueda ser un poquito más independiente? Mirá, te comento, noto la mano del Ejecutivo a diario, a diario por eso hace tanto tiempo se tardó en sesionar. Yo creo que no fue una decisión del presidente saliente, sino que fue una decisión del Ejecutivo de que nos sesionemos. Con Claudia, que la conozco hace tiempo, hoy tuve una llamada con ella y me ha convocado a organizar una reunión para juntarnos esta semana para ver cómo trabajamos de cara acá los próximos días y meses, cosa que con la anterior gestión no he tenido ningún tipo de diálogo, eso que lo he llamado, le he mandado mensajes. La verdad que nunca tuve un inconveniente, pero tampoco no tuve ninguna atención. Y creo que nosotros, todos los concejales, debemos por lo menos reunirnos cada una semana, cada dos semanas, con quien preside la institución. Bueno, me parece que es lo más justo. Así que veo con visto bueno de que hayamos hablado con Claudia y que nos podamos reunir esta semana para plantearle las inquietudes que plasmamos en papel es poder decírselo a la presidencia personalmente. Buen día, Álvarez. ¿Cómo le va? Soy Analia. Hola, Analia. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. A ver, Pombo es la vicepresidente primero del cuerpo a cargo de la presidencia. Mañana. ¿Van a decidir quién va a ser el nuevo presidente o la van a dejar a Pombo? No, mirá, ella por orden sucesorio quedó esa como la presidenta. Sigo yo, que soy el vice segundo. Sigo yo. Lo que se habló fue de que cumpla ese rol hasta diciembre que se vuelven a elegir las nuevas autoridades. Eso es lo que se viene escuchando. Yo creo que va a ser así, hasta diciembre va a cumplir esa función y después en diciembre se podrá de nuevo la votación. Hay que llamar a una sesión específica para elegir el cargo de presidente. Bien. Va a asumir el concejal Ranieri en reemplazo del ex concejal Arena. ¿Cómo queda, según lo que seguramente han abordado en la Comisión de Legislación, la situación del Tribunal de Faltas que preside Ranieri desde lo formal? ¿Cómo queda el reemplazo? Bueno, Diego, ayer tratamos ese expediente. El concejal Ranieri pide licencia al juzgado de falta que ya en comisión fue aprobado. Así que mañana en sesión creo que no va a haber ningún impedimento para que lo vuelva a asumir la banca. Y después siempre lo que se hizo de manera, es una costumbre que se hace, es designar, reemplazo. Muchas veces cuando el juez de falta se toma licencia por vacaciones, siempre lo reemplazaba Fulco. Bueno, en este caso, el concejal Giordano le dio una nota, presidente de la Comisión de Legislación, le dio una nota donde el colega Ranieri pedía que en su lugar quede en reemplazo a la doctora Virginia York, que fue la que lo reemplazaba. Es decir, su esposa. Exactamente. Pero digo, ¿cómo van a salvarla o cómo van a ser un tanto más prolijo esta situación de que quien reemplace al juez de falta mínimamente tiene que salir a lo mejor de una terna o de un grupo de profesionales que puedan, digamos, constituirse como jueces de falta subrogante? Es así, como vos decís, Claudio, aparte te estuve escuchando la semana pasada en diferentes notas y lo que escribiste a través de tus medios, es tal cual, como vos decís, se elige por una terna, ¿sí? Yo creo que Diego habrá postulado a una persona, bueno, el cuerpo deberá postular a dos personas más, y tratar de ordenar esta situación de la elección. Si tiene que ser Virginia, será la doctora Virginia York, si tiene que ser otro, será otro. Yo no pongo en duda la capacidad porque conozco la capacidad, somos colegas en la profesión que es la abogacía, conozco la capacidad, no lo dudo, de la colega. Pero bueno, sería bueno poder ordenar, como decís vos, el procedimiento con una terna y que las cosas, bueno, queden bien y cuando uno pida licencia ya sabemos que automáticamente lo subroga a otro juez como es normalmente en la justicia ordinaria. Bueno, digo, ¿usted cree que se ha dado un pasito adelante, por lo menos en la intención de emprolijar la cosa? Tendría que darse, ¿no? Para que no se generen estas cosas, estas dudas, y ya sepamos de antemano que cuando un juez pide las licencias que le corresponden, ya sepamos de antemano quién es el que lo va a suceder, ¿no? Creo que eso ordenaría y hablaría bien de ambas instituciones, del Consejo y del Juzgado. Muy bien, estamos dialogando con el concejal Álvarez. Concejal, que siga usted muy bien, que tenga una buena tarde. Gracias por eso, amado. Claro, un cariño para vos y Alicia y toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.